Vamos a hacer letras proporcionadas Vamos a poner Feliz Navidad Un poco de dibujo técnico Tenemos que tratar de saber la proporción de todas Y hacer la misma anchura Tener en cuenta que Tienen el mismo espacio Y después nada más Es muy fácil, ¿no? Lo mejor es empezar en cuadriculado Comprar un cuadro en cuadriculado Empezar a repetir, a repetir, a repetir Hasta que la pegamos Feliz, empezar con una F Vamos a hacer letras Con una Manosada Después dejamos el mismo espacio La F Vamos a hacer letras Vamos a hacer letras con una regla feliz feliz y dejamos el mismo espacio entre letra y letra para hacer una N acá en mi canal suscríbete para hacer arte en esta oportunidad vamos a hacer dibujos técnicos ¿no? no ¿no? 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 feliz vamos a proporcionar bien vamos a poner la letra vamos a poner la música preparando para la Navidad ¿no? 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 el ancho ¿no? 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 Navidad Navidad Vamos a ver qué pasó La cámara se movió mal Vamos a ponerla ahí, así vemos bien Navidad En una distancia nos vamos La queremos, ahí está Así la letra Así es de tamaño Navidad Vamos a ponerla ahí, así es de tamaño ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Y ahora después vamos a seguir al color video que vamos a tener que elegir una... Un marcador, un rimón rojo Que vamos a aprender también a usarlo conmigo, ¿está? Así que los espero en este, en mi grupo para seguir Haciendo... Después vamos a hacer una fachadita que también... De dibujo técnico ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!